Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada Si no tengo tu mirada Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta No sé qué es lo que pensaba Hoy que no estás ya no encuentro las palabras Para decirte que me falta cada momento que me dabas Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Dime que mañana vendrás Dime que no puedes vivir Solo dímelo así Dime que te duele terminar Dime que te sientes muy mal Mentiras piadosas No me viene nada mal No me viene nada mal Tu sonrisa en la mañana Tus caricias en mi espalda Son recuerdos que me matan Hoy que no estás ya no encuentro las palabras Para decirte que me falta cada momento que me dabas Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo a ver Dime que mañana vendrás Dime que no puedes vivir Solo dímelo así Yo te creo Yo te creo todo Quiero ser feliz Dime que te duele terminar Dime que te sientes muy mal Mentiras piadosas No me viene nada mal No me viene nada mal